hoy vamos a hacer este proyecto que es darle brillo a unos sencillos vestidos negros a pedido de Jacqueline Guerrero que nos escribió pidiéndonos algunas ideas para cambiar el look de sus vestidos y ponerle escarcha o glitter espero que les guste vamos a empezar para esta transformación vamos a necesitar la prenda o vestido que ustedes desean cambiar vamos a utilizar un spray que se llama be wild que es de escarcha o glitter para el cuerpo y el cabello pero si ustedes no lo consiguieran esto lo compré online también lo venden en los sitios donde hacen peinados y salones de belleza pero si no lo llegaran a encontrar vamos a utilizar escarcha o glitter de la regular pero es la más finita la más la más menuda que casi parece un polvillo en el color que ustedes seleccionen en este caso escogí plateado también viene en esta presentación viene en plateados diferentes tonos de plateados tienen las negras también pero en este caso voy a utilizar esta de acá y necesitamos un spray para el cabello que también le dicen laca o hair spray y vamos a empezar bueno primero deseo de mostrarles cómo funciona este be wild que yo lo utilizo para el cabello para alguna fiesta o alguna celebración y realmente brilla muy lindo es como una escarcha o glitter especial para el cuerpo pero también se puede utilizar en la ropa entonces yo cuando consigo este spray simplemente se lo aplico de esta manera al vestido y lo hago por adelante y por atrás y entonces esto puede estar fijo en la ropa durante toda la noche yo lo he probado bailando y no se cae puede estar horas lo dejo corear un poquito y entonces ya está listo para usar esta es la primera muestra ahorita les voy a enseñar si no consiguen este spray que es lo que pueden hacer para darle brillo a su ropa bueno esta es la segunda opción que tiene si es que no consiguen ese wild entonces pueden utilizar scar chaulita vamos a utilizar este spray que es extra super hold que es una laca para el cabello que se utiliza regularmente para hacer peinados entonces este es un vestido sencillo básico negro que tiene adornos ya de brillo entonces simplemente también la tela es muy parecida a la anterior y vamos a darle una tapa de esta laca para el cabello es inofensiva para la tela y entonces simplemente vamos a comenzar a derramarle el polvo de escarcha que tenemos como ustedes pueden ver es muy menudo el glitter o escarcha se lo dan a todas las partes donde ustedes quieren que se quede el brillo y entonces simplemente después vamos a darle otra capa de esta laca para el cabello o hair spray y entonces vamos a colgarlo para dejarlo oreando y hacer la parte de atrás la parte de atrás se hace de la misma manera esto no se va a caer porque puede estar toda la noche ustedes pueden irse a un baile a una fiesta y esto no se cae bueno espero que les haya gustado estas dos ideas para darle glitter o escarcha a sus vestidos y así los puedan usar para algún evento especial saludos para Beatriz Ávila de Durango muchísimas gracias por haberte suscrito al canal y también invitamos a todos para que se puedan suscribir a los canales de Facebook DIY, Maggi Videos Tutoriales SF, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños y el nuevo Maggi Videos Tutoriales en Facebook y aquí les voy a dejar unos enlaces para que ustedes vean otros videos de cómo hacerle cambios a su ropa, a sus accesorios y espero que les guste gracias hasta la próxima chau chau eres chau toda Gracias por ver el video.